A mí no me saques tu genio que te lo mato Si estás gordo lo dejo flaco Si estás flaco tómate algo Húyete de lo malo Búscate un trabajo que hace algo sano Aunque no me pierdo así de suelo En tu trato Lo mío pa' mi saco Lo tuyo más barato Mil cosas mi gato Busco bombos, candaleras, escenario Y aire que pulmones Ya tengo pa' llenarlo Y yo tampoco me creo na' milagro Pero si me pongo loco Si tengo temas altos Y si no me callo Estoy en la línea que da' mi viejo Aquí pa' tocar no hace falta dejo Y si no mira mi tanteo Niño, juzga más te veo Tengo un trato Lo mío pa' mi saco 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 Lo mío pa' mi saco Lo mío pa' mi saco Hay que ser más bueno que lo malo Dame mi virtud Quédate en mi fallo Si me pasé colasa No tiene remedio Eso es lo que hago Justo después de hacerlo Hombre, pudo Andes que ciego Yo soy que pedir socorro No vale pa' nada Te pedí variar pa' vos Pido uno lleno Lo mejor significa Barra en tu terreno Y si hay que sonar O sueno Son misiones en el cielo Así, así piso yo el suelo Así, así me quito el pelo Pa' ti lo que yo más quiero Estoy en la línea Que da más miedo Aquí pato que me hacen parte leo Y si no miras mi tanteo Niño, justo que más te veo Tengo un trato Lo mío pa' mi saco 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 Tengo un trato 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 Ya, ya, ya Estas son las canciones bonitas Muchísimas gracias Nunca se vive suficiente Le dijo ella al dependiente Nunca se vive para siempre Y fue entonces urgente Quien no entiende el reflejo No conoce al oponente Falta de ternura Compromiso Indegente Volveremos a vernos En cualquier otro continente Quien me ayuda Si yo no quedé por la pendiente Cuando no queda De mi frota Y si ya tengo el agua Que me da la lluvia Uno con lo grande Que me da el cielo Ya tengo lo oscuro Que me da la noche Tengo lo que pasa Cuando arde el fuego Se abre los caminos Cuando hay estrellas Puedo vivir Con lo que cae al suelo No me falta la esperanza Gracias a la mañana Yo ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? Tiempo de ver Cómo se levanta la gente Yo no necesito poder ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? Tiempo de ver Como se levanta la gente Yo no necesito poder ¿Quién me da? Para tratar de llegar No me importa esperar Si me atrevo a cruzar Esa es leja no creo que vuelva Pero recuerda mi fe es intocable Y sé cómo salirme de las cuerdas De mí la luz y las tinieblas Partituras rotas Todas en la corriente Entre las piernas Pensamientos en la celda Si no me hace el sistema Y si ya tengo el agua que me da la vida Uno por lo grande que me da el cielo Y el timbo lo oscuro que me da la noche Lindo lo que pasa cuando arde el fuego Se abre los caminos cuando hay estrellas Puedo vivir con lo que cae al suelo No me falta la esperanza Gracias a la mañana yo ¿Qué manda aquí quién? ¿Qué manda aquí quién? Tiempo de ver Cómo se levanta la gente yo Yo no necesito poder ¿Qué manda aquí quién? Tiempo de ver Cómo se levanta la gente yo no necesito poder ¿Qué manda aquí quién? Tiempo de ver Cómo se levanta la gente yo no necesito poder ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? Tiempo de ver cómo se levanta la gente, yo no necesito poder. ¿Quién manda? ¿Sí? Así es. ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¡Roto! Y mofeo un dedo, creo porque puedes hacer el rapeo sin cuidado, yo. Me va a dar sin deseo, pa-pa-pa-pa-pa. Si te quiero solo por el físico, tú y yo no tenemos relación, estamos pasión, no tenemos corazón. ¿Dónde están tus hebras? ¿Dónde están las pa' que me las como? ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están las bolas de dragón? Donde siempre jodiendo como siempre, así, fácil, por la educación. Hecho pa' tu hija, haz bien de mierda, súima conmigo, ni no te equivoques. ¿Estás preparado para apoyar con la reina? Luego con ventaja, tengo lo que sobra, voy prisa. Yo, bajo el minuto a la nación, ya no conocemos camarones. Solo hay uno come, 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 come. Hago y deshago, tócate por mí, no quiero pago. Y se suda mucho, y se sobra poco, y se cobra poco. Aquí cuento poco, ni vaina, ni ocia. Besos elegantes como cocaína en el salón. Cuida. 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 Por la noche Lele, lele, lele Sin reputación no hay respeto Uno corta mona, esta mona no se anda por la rama Hablo claro, consecuencia llega Si me necesita llamar, ¿por qué no? Junto alto me lo quiso apuesto Por la noche, oyendo ruido que hace los animales Lele, 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 lele Hago piezas de colección y chibroche Sin palabras no hay personas Y sin reputación no hay respeto Uno corta zona, esta mona no se anda por la rama Hablo claro, consecuencia llega Si me necesita llama La pena que me entiende cada mañana, cada día en pie Estudiando ciencias, vigilando acera mi ruido Está en la cocherera, en la cara el autopista Con un cuento que no hace cualquiera sin embellecimiento En este carro sin asiento Me siente, lo siento Yo no practico el arrepentimiento Mi templo tiene cimiento Y puñales tras piso con seguridad Va a buscar un equilibrio Yo no freno con rinfo, con brillo En este carro con una asociación Con un poco mío, hijo mío Los datos de Shino dice ni piso Todo lo puede hacer mejor Tu unidad de crisis a la orden del día Mi novela perfecto diría Otro día más la misma mierda ¿Por qué no? A punto alto me lo quise puesto Por la noche Oyendo el ruido que ande los animales en los coches Hago piezas de colexiones y broches Sin palabras no hay persona Y sin reputación no hay respeto Conozco esta zona, esta mona No se anda por la rama Hablo claro, consecuencia llega Si me necesitas llaman Cualquiera cuestiona Corresponden Dime cómo, cuándo, dónde Somos lo mismo Con dinero y sin dinero Yo no pido tragos Lo mío primero Sudo por vuestra trabajo Adelina Nora ¿Quién más quieres? Mírales, lamiendo las mieles Tengo lo que tú quieres A las 161979 Sé quién eres y con cuánto vienes Entiendo idioma ¿Y de quién me hablas? Mírame a los ojos ¿Y de quién me hablas? Tengo paro en la cabeza Que razonan Esa hay raja en jaula Aprendiendo a hablar Aunque duela, dime la verdad Estás haciendo la cama, cariño Luego va a tener cerca Que está en ella En la vida real Por la noche Oyendo el ruido que ande los animales Los coches Hago piezas de colexiones y broches Sin palabras no hay persona Y sin reputación no hay respeto O no costa zona Esta mona no se anda por la rama Esta mona no se anda por la rama A lo claro Con secuencias y colexiones y broches Sin palabras no hay persona Y sin reputación no hay respeto O no costa zona Esta mona no se anda por la rama A lo claro Con secuencias y ella Que me necesita la cama ¡Oh! 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 She give it up for me color ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! No hay nada más. 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 Fíjate el fuego cuando me pude la boca. Fíjate el fuego con su vida loca. No dejes de que me aleje. No sé. Aunque me pueda dolor, yo voy a ir. Dice, baby, hola, voy a necesitar contigo. When you know the room, baby, quiero contigo. Todo cambio, since me right feel. Dime qué hacía antes de estar contigo. Baby, ahora te necesitaba contigo. Hoy en la tabla, baby, venía contigo. Todo cambio, since me right feel. Dime qué hacía antes de estar contigo. Baby, mujer, el hombre amarillo. Lo mismo es, estamos perdidos. Lo que siento yo, no está establecido. El eje roto de mi descocio. Vámonos de aquí, no de por perdido. Quiero buscar el zorro escondido. Encontrarte, a mí me hace en río. Como crío yo. I feel the fire when he kiss me la boca. Feeling low with su vida loca. No dejo de pensar en él, yo no sé. Aunque él me pueda dolor, yo voy a ir. Dice, baby, hola, voy a necesitar contigo. Hoy en la tabla, baby, me quiero contigo. Todo cambio, since me right feel. Dime qué hacía antes de estar contigo. Baby, ahora te necesitaba contigo. Ya, 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 ya. Todo cambio, since me right feel. Dime qué hacía antes de estar contigo. Si me dan alejía entre el oro y la plata, papá. Yo voy a ti. A mí la se le desata la gata que hay. Ay, 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 ay. Dentro de mí. Si me dan alejía entre el oro y la plata, papá. Yo voy a ti. A tú la se me desata la gata que hay. Ay, 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 ay. Dentro de ti. I feel the fire when she kiss me la boca. Feeling low with su vida loca. No dejo de acordarle, yo lo sé. Aunque me pueda dole, yo voy a él. Dice, baby, ahora te necesitaba contigo. When you know the wrong, baby, me quiero contigo. Todo cambio, since me right feel. Dime qué hacía antes de estar contigo, baby. Baby, ahora te necesitaba contigo. Baby, ahora te necesitaba contigo. Todo cambio, since me right feel. Dime qué hacía antes de estar contigo. Baby, ahora te necesitaba contigo. When you know the wrong, baby, me quiero contigo. Todo cambio, since me right feel. Dime qué hacía antes de estar contigo, baby. Baby, ahora te necesitaba contigo. Baby, ahora te necesitaba contigo. When you know the wrong, baby, me quiero contigo. Todo cambio, since me right feel. Dime qué hacía antes de estar contigo, baby. She could be tough when we got now, bro. She run away when we got stuck, bro. And she know the heart of my money. Number one, she run away when I want to. She know how we blew my mind, mampa. Girl, why hear me? You want 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 me? No, no, creo que te has equivocado. Me dice que aguante. Te lo dice todo el mundo, la sociedad te lo dice, te lo dice el papa, te lo dice el odio. Yo no aguanto ni minga Seca aguante No me da la gana de opinar Llévanme los topotes delante Mi cante Onde no es alma Mi alma me pide Que grite lo llevo en la sangre Como una cadana Partiéndolo busco mi rama Yo soy un errante La tierra mi mamá Me dice que pise la llama Y dice algo real Que no se desvaneca entre mis manos Algo que pueda tocar Como la melodía de un piano Si quieres vamos Nos restamos Nos cogemos Nos restamos Alcánzame tú si puedes A veces no basta con que queramos Me dice que aguante No me da la gana Yo vine a llevármelo Llévanme los topotes delante Mi cante Onde no es alma Mi alma me pide Que grite lo llevo en la sangre Como una cadana Partiéndolo busco mi rama Yo soy un errante La tierra mi mamá Me dice que pise la llama Y yo Me dice que pise la llama Y yo voy Este flow Me dice que pise la llama Y yo voy Ya no siento dolor Ya no siento dolor Ya no siento dolor Mira yo, yo, yo Ya no siento dolor Ya no siento dolor Ya no siento dolor Yo ya no siento dolor No, no No me da la gana Yo vine a llevármelo Yo todo por delante Mi cante Onde no es alma Mi alma me pide Que grite lo llevo en la sangre Como una katana Partiéndolo busco mi rama Yo soy un errante La tierra mi mamá Me dice que pise la llama Y yo He cheque lo llevo en la sangre Como una katana Miren la gana Este flow Yo la llevo en la sangre Yo soy un errante Onde no es alma Mi lista Y le dice Que grite lo llevo en la sangre Como una katana Partiéndolo busco mi rama Yo soy un errante La tierra, mi mamá, me dice que piste la llama y yo Y yo voy Y yo voy Y yo voy Claro que vamos Vamos donde haga falta Vamos a hacerlo todo Para estar mejor, para estar bien Para que la gente que esté alrededor nuestra Esté disfrutando de nuestra presencia Por eso crecemos No, no Este año no No, no Este año No lo entiendes que es mejor, tengo esta postura Yo tengo en eso, licenciatura La temperatura es alta No me venga con la breve altura Mi problema es un poquito, está vinculado a ti Matemáticas exactas De que se jactan Pa' que joden Nadie le llamo La fiesta ha comenzado Aunque a nadie le importa, a mí me importa eso Mírame así De arriba a abajo Me gusta No hay nadie más Hoy soy pa' ti complemento La mejor parte es del cuento Nadie va a morir, nada va a explotar Nadie va a morir, nada va a explotar Nadie va a morir, nada va a explotar No hay nadie va a morir Ya huele a un pingao Dulcecitas como un melao Quieras que estés pero bien gao Sonido como el puño que no quedo many pa queao Así como se le docker a prestao Tiene los meus últimos Y lo se he uno vi encountero Sucio pero nunca ha molablao Tú eres mala mala pero yo soy mal criao U stellt Nadie va morir, nada va a explota Nadie va morir, nada va a explota Gimme time now Give it, give it, give it, give it to me now Give it, give it, give it, give it to me now Give it, give it, give it Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora, ahora You late Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora Never back it down alone, never hesitate I be thinking it's fine, shit for saying I'm moving weight And so long, got a lot to say Got a lot to say, got a lot to say Lo siento, no abo Yo abo, call me culo Lo siento you And so long, got a lot to say Hey, hey, hey 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 Let's go Ahora, come on off Now, come on off Now, come on off This whole policymakers Everybody Everyone with this whole spot Casa Parlante, ¿qué dices? Uno, dos, eso es... Ahora también. Gracias, gracias, gracias a todos. Ay, mi madre. Mara, Mara, olé, 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 Mara, Mara.